No podemos dejarlo, ¿no? A cualquiera nos cierra el ojo, el dinerito. De hecho, pues estamos acostumbrados a que vivimos nuestro estilo de vida siempre encaminado a construir una seguridad financiera. ¿Usted qué haría entonces si recibe la oportunidad de estar imprimiendo billetes de 20 dólares? ¿No le resultaría muy difícil tomar la decisión de irse a dormir? Porque esto implicaría dejar de imprimir. O irse a comer con la familia, a platicar con los amigos. Esto es lo que la vida a esto nos enfrenta. No tenemos la impresora propiamente, pero esa impresora es nuestro trabajo o la forma en que nosotros hacemos dinero. ¿Qué difícil es entonces el mundo? ¿Cómo podríamos tomar ese equilibrio, ese balance, cuando quién va a desperdiciar la oportunidad de hacer y de hacer y de hacer más dinero? Fíjate que eso es una... bien lo planteas, ¿eh? Es una seducción constante y es un dilema. Es un dilema permanente, ¿no? ¿A qué le dedico tiempo? Y de hecho, en algún curso que yo doy sobre manejo del tiempo, hago esa alegoría, pero le digo que tú tienes realmente una máquina que imprime cheques de 60 minutos. Tienes una máquina que está imprimiendo todo el tiempo. Entonces, lo único que tú puedes hacer es ponerle nombre a los cheques. Entonces, estos 60 minutos, ¿en qué los voy a invertir? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿En mi negocio? En ver televisión, en chismear, en meterme en lo que no me importa. Y la máquina no para. Ese es el transcurso de la vida. Entonces, es un dilema porque el tiempo es un recurso no renovable. El dinero también es un recurso. La diferencia es que ese sí es renovable. Y creo que mucha gente está un poquito perdida en ese tráfico de cosas, de lo que debo hacer, lo que quiero hacer. A mí me preocupa mucho la gente que se engaña a sí misma diciendo trabajo por mis hijos para darles una buena vida, pero nunca estoy en casa. Y eso me parece muy, muy peligroso. Porque entonces no trabajas por tus hijos, trabajas por un nivel socioeconómico, por tener mejor carro, ir mejores vacaciones, pero no por tus hijos si nunca estás presente. También este esquema, hablando de los hijos, en el que en una chancita los voy a llevar a este parque temático, en una chancita los llevo, en una chancita los llevo. Tiene 25 años el chavo, y nunca se dio. Entonces, creo que en esa ecuación que yo la quiero mezclar, tiempo-dinero, que tenemos que estar decidiendo en dónde invierto mi tiempo, si lo invierto nada más en producir dinero en mi negocio, o lo invierto en un crecimiento personal, espiritual, en una conversación enriquecedora. Y hay gente que no tiene tiempo, que no tiene tiempo para las cosas importantes de la vida. Y se queda con nada más las urgentes, o se queda con un sistema de valores que a lo mejor no coincide con el mío. Y es respetable. Aquel que quiere dedicar su vida entera como la riqueza, pues tiene todo mi respeto. Pero yo no comulgo. Para mí hay otras muchas cosas que necesito equilibrar en mi vida, y que a lo mejor me cuestan dinero. Y no me importa. Yo creo que tú sabes que durante muchos años yo he jugado fútbol, soccer, una tarde a la semana. Ahora es los miércoles, casi siempre fue los martes. Y tengo 18 años de hacerlo, de manera ininterrumpida. Es más, el 11 de septiembre fue martes. Yo vivía en aquel entonces en Tijuana, tuve que cruzar la frontera, porque en San Diego pasé tres revisiones, la policía, el ejército y la aduana, para poder entrar a los Estados Unidos, porque el 11 de septiembre fue martes. Y a jugar fútbol ese día. ¿Por qué te lo menciono? Porque habrá gente que diga, quiero una consulta ese martes. Híjole, qué pena. No. O quiero que me des un curso en mi empresa. Híjole, qué pena. No. ¿Por qué? Porque eso es algo que tengo reservado para mí. Es decir, tengo que colocarme yo un tiempo donde yo me doy a mí lo que yo quiero, donde quiero establecer algo que es mío y que no está negociado. O sea, no es negociable. No voy a decir, bueno, es que si no tengo consulta me voy a jugar. No. Yo no voy a jugar y acomodo la consulta en otro día que el paciente puede, y el paciente no puede, pues qué pena. Pero este es mi espacio. Y me parece que mucha gente no tiene esos no negociables. Y te hablo de un negociable conmigo, pero creo que también tenemos que tener tiempos no negociables de pareja. Y eso hago en mi consultorio y mucha gente no entiende esto. Dedica un día, una hora, pero es que no puedo. O sea, si tú te comprometes, por ejemplo, a tomar una clase de inglés o de guitarra, ¿no estás ahí todos los jueves a las seis de la tarde? Sí. Pues es igual. Es igual. Si te vas a comprometer a tomar clase de guitarra o de inglés o de francés o lo que sea, pues entonces comprometete que todos los jueves te llevas a cenar a tu mujer a un restaurante. O te vas a cenar con ella a los tacos de la esquina o te... No sé. Entonces, ¿no? ¿Cómo generas este compromiso y este plan? Te lo pregunto, el mundo, porque cuando lees las biografías de todas las personas de éxito, aquellos que lograron encumbrarse en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, o inclusive en el mundo de la ciencia o de cualquier otro aspecto de aquellos que se convierten en personas brillantes y connotadas, todas están llenas de ese tipo de sacrificios, donde sacrifican su vida personal, la de su familia cercana, la de su familia, la que generan ellos, la que procrean, todos ellos implican ese tipo de sacrificios para poder llegar a donde estuvieron. Fíjate que no todos, ¿eh? No todos. Y yo te diría, yo creo que hay que hacer un sacrificio calculado, ¿no? Que tú dices, voy a dedicar dos años a esto. Y de hecho hay mucha gente, yo tengo testimonios de gente de éxito quien lo habla con la familia. Y dice, chavos, vamos a hacer este proyecto, durante dos años vamos a apretar el cinturón y no nos van a ver o vamos a andar haciendo esto o lo otro y después vendrá un relax. Entonces, ese es como un sacrificio calculado, le llamo yo, y que vale la pena si está medido, si está platicado. Pero la mayoría de las familias no hacen eso, la mayoría de las familias además no saben qué está pasando, pero pues yo a mi papá nunca lo veo y pues es que está trabajando y dice que trabaja por nosotros. Entonces, hay una contradicción ahí permanente que creo que hay que resolver. Ahora, a final del día, si tú quieres dedicar el 100% de tu tiempo a generar riqueza, que te tenga un buen carro, adelante. Pero sé claro contigo, eso es muy importante, sé claro contigo, sé claro que ese es tu sistema de valores, no te engañes a ti mismo diciendo que le quieres dar a tus hijos. No, 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 sé claro contigo, yo trabajo porque quiero tener un buen carro y quiero tener una casota, ok, se vale, no hay ningún problema. Pero lo que me preocupa es esta dualidad, este autoengaño que muchas veces nos hacemos diciendo que tal cosa es importante, pero actuamos de otra manera y eso me parece que es muy peligroso. Entonces, si para mí lo importante es el dinero y voy a dedicarme a producirlo, dilo, no hay problema. Y entonces ya la gente a tu alrededor sabe a qué tenerse, pero no, el dinero no es importante y no te vemos en casa, me parece que no se vale. Hay muchas familias en el mundo y esto me ha tocado conocer algunos casos muy cercanos en donde tanto el padre como la madre se dedican a una actividad que es la que mejor dominan y la mejor conocen, pero sí implica mucho sacrificio porque tienen que trabajar tal vez 18 horas al día, lo que les deja muy poco tiempo para dedicarle a los hijos y los hijos crecen con la sensación de que a los padres no les interesa más que trabajar para ganar dinero, pero es el único vehículo que les permite tener una vida ni siquiera muy holgada, con lo suficiente. Ellos trabajan 18 horas para tener lo suficiente, es decir, una casa, alimento en la mesa y educación y vestido para los hijos. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo quitas tiempo de lo básico y elemental para dedicarle más a los hijos? ¿Cómo balanceas esa ecuación? Es muy complicado, es muy complicado y en un mundo donde la fuerza laboral está muy competida, donde no puedes descuidar tu trabajo, es muy complicado, la verdad es que es muy complicado, pero yo creo que habría que aplicar de alguna manera este concepto que a mí no me gusta, te soy franco, no me gusta, pero que de alguna manera pues es la única salida que es esta cuestión del tiempo de calidad y ahí es donde sí vas a ver la escala de prioridades porque si tienes una persona que trabaja, siguiendo tu ejemplo, tienes una persona que trabaja 18 horas diarias, sale de su casa a las 6 de la mañana, llega a las 11 de la noche todos los días, debe tener un día de descanso, uno, a fuerza, por lo menos uno, generalmente dos, un día de descanso, ¿en qué inviertes ese día? porque si ese día es de que, fíjate que ahí sería una aberración, me voy al fútbol con mis amigos, me voy al béisbol, me voy al fútbol y sales a las 6 de la mañana, te vas al partido, luego vienen las cervezas y la carne asada y vienes recalando en tu casa a las 11, 12 de la noche, es evidente que tus prioridades están todas cuatrapeadas, entonces ahí sí tienes que pensar en qué inviertes ese tiempo de descanso y hacer un plan, y tampoco es que no te vayas al béisbol, pero cómo incorporo a la familia, o voy de 8 a 10 y de las 10 al resto del día estoy corriendo, sí, eso sí tiene que ver con una estructura de tu tiempo, pero la mayoría de la gente, Javier, la mayoría de la gente sí tiene tiempo, la mayoría de la gente piensa que no, pero porque se llena de cosas que son intrascendentes, que distraen mucho, que puede ser meterte en lo que no te importa o estar viendo la novela y que al final del día no producen nada, entonces yo creo que en el curso de manejo del tiempo yo le hago una promesa a la gente, si haces todo lo que yo te diga que hagas, te voy a encontrar entre una y dos horas diarias que estás desperdiciando, pero si haces todo lo que yo te digo que hagas, entonces la mayoría de la gente sí tiene ahí una hora o dos horas perdidas todos los días que se le van en cosas que no. Y qué curioso, la mayoría de ellas lo sabe, nada más que no quiere reconocerlo, ese es el tiempecito que se roban para ellos mismos justificándolo de otra manera porque normalmente es en indulgencias para sí mismo, ¿no? Así es. El mundo, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, como de costumbre, un placer charlar contigo, nos das tus números de contacto, por favor. Con mucho gusto, antes nada más quiero agradecer a Coffee for You su patrocinio, un cafecito, agarré lo último del café, pero sí alcancé, así que gracias por el patrocinio de Coffee for You, usted lo puede encontrar en el 619-618-2864 el teléfono de San Diego, 619-618-2864, en Tijuana un celular, 664-184-0434, 184-04-34, y le invito a mi conferencia el lunes 5 de septiembre 7 de la tarde en San Diego, más detalle, márqueme a la oficina 619-618-2864. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como siempre te invito a que te atrevas a mejorar tu vida. Muchas gracias Edmundo, te vemos este viernes aquí en el estudio. Aquí estaremos. Vamos contigo Cristian, que nos tienes.